Es muy feliz de poder llegar al club más grande de Chile preparado mentalmente y físicamente también. Vengo de una pretemporada muy dura con Huachipata, así que adaptarse rápidamente para estar en posición rápido. Me ha tocado duro, pero es parte de esto. Es parte del fútbol, del sacrificio que tiene que hacer un jugador para después tener los frutos y obviamente aprovecharlo mucho más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!